Bueno muchachos, el tema del día de hoy va a ser el cambio de una bomba de agua y el cambio de un flotador Vamos a ver todos los aspectos que debemos de tomar en cuenta para hacer ese cambio El primer cambio que vamos a hacer va a ser el de la bomba de agua Vamos a hacer un acercamiento Aquí tenemos nuestra bomba de agua Lo primero que tenemos que hacer muchachos es Vamos a quitar la electricidad de nuestro aparato para poder trabajar con lo eléctrico Ese es el primer paso El segundo paso muchachos, vamos a desconectar la manguera Tiene un cincho, ya se lo quitamos el cincho Quitamos este cincho y aflojamos moviendo y quitamos la manguera Ya quitamos la manguera muchachos Ahora el siguiente paso va a ser con unas pinzas eléctricas Vamos a mochar el cable para poder conectar nuestra otra bomba de agua Ya quitamos la manguera Y mochamos el cable para poder conectar nuestra manguera Aquí tenemos la otra bomba La otra bomba Vamos a pelar los cables para unirlos a los otros cables que tenemos aquí de este otro lado Vamos a sacarles punta Ya pelamos las dos puntas muchachos Aquí como vemos Ahora procede con una lavaja Seguir pelando las puntas de nuestro cable Ya pelamos las puntas Como vemos el alambre es muy delgadito Entonces vamos a procurar siempre que los cables los vamos a pelar con una navaja El cable siempre se pela con una navaja No vamos a hacer esto Que con la pinza trozamos y queremos quitar el protector de hule Porque lo único que vamos a hacer es romper los pequeños filamentos de nuestro cable Así que los cables siempre los vamos a pelar con una navaja Ahora vamos a proceder a enrollarlos Con los cables de la otra bomba Primero enrollamos un alambre Después de que enrollamos este alambre Le vamos a poner cinta de aislar Ya le pusimos cinta de aislar a un cable Ahora vamos a ponerle cinta de aislar A el otro cable Cuando ya hayamos unido el otro extremo Ya le pusimos cinta de aislar a los dos cables Ya los unimos Ahora lo que falta muchachos es Vamos a poner la manguera La manguera la vamos a poner La metemos La metemos con fuerza Porque este tipo Este tipo de conexiones tienen unas ranuras Entonces al momento que uno va poniendo la bandera Va quedando sellada Al último si queremos Le podemos poner Le podemos poner también un cincho Como lo tenía la otra bomba O si queremos Le podemos poner Una abrazadera Y así muchachos Así quedó conectado La bomba de agua La bomba de agua